Y quiero saborear mi dolor Entra ahora mismo a telemundopr.com Y vota por tu favorito ¿Quién debe pasar a la próxima ronda? Usted decide Entra ahora mismo a telemundopr.com ¿Quién debe pasar a la próxima ronda? Entra ahora mismo Está difícil hoy Y ahora nos vamos por el carro Cero millas gracias a Café Oro de Puerto Rico Una empresa familiar dedicada al cultivo Procesamiento, distribución, exportación Y venta de café La calidad del café tostado en grano Y tostado molido siempre ha sido el objetivo Para lograr llevar al consumidor Un café de alta calidad Café Oro, producido en las montañas de nuestra tierra Para Puerto Rico y el mundo El café que brilla desde la altura Café Oro de Puerto Rico Ven y participa Envía carro al 787-420-9020 Este el domingo es la final Bueno, Sonia, madre Y Sonia, la hija ¿Cómo están? Buenas noches Buenas noches, Ale, saludos Saludos, Sonia, ¿cómo estás? Buenas noches Sonia y Sonia, mira la situación Ustedes son la última pareja Que podrían entrar a ese top 4 Ya por el carro Susana y Brenda Tienen 44 Correctas De 50 preguntas Anaís y Ana 43 José y Ana Mari 43 Russell y Dania Tienen 40 Ustedes son la última pareja ya Que podría entrar O No podría entrar Ustedes son las que deciden eso Yo les deseo La mejor suerte del mundo Éxito Vamos al mambo Ay, 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 ay Buena suerte, chicas Vamos con la primera pregunta, maestro Sonia y Soni Comenzamos ¿En qué país se encuentra El Tribunal Internacional de La Haya? A Holanda B Dinamarca A A Holanda Y eso es Correcto Empató Con el cuarto lugar Próxima pregunta ¿Qué mitología considera A Poseidón Rey de los Mares? A mitología griega B mitología romana Acaban de entrar En los top four Por el carro Acaban de sacar El último lugar Lo sacaron De su posición Y entran Ustedes Ya en cuarto lugar Pero todavía Le quedan Vamos a ver Qué posición entra Porque todavía Le quedan Unas preguntas Pero ya entraron Vamos ¿Cuál era el segundo nombre Del presidente De Estados Unidos John F. Kennedy? A Farid B Fish B Correcto Seguimos ¿A qué país Pertenece El servicio De inteligencia Conocido como Mossad A India B Israel B Ella dice que B Israel Y eso es Correcto Próxima pregunta Sigue escalando La chica Madre e hija ¿En qué país Tiene sus orígenes El régimen Político Conocido como Bolchevismo A Italia B Rusia B B Rusia Y eso es Correcto Continuamos ¿Qué animal Era el maestro De las tortugas Ninja A una rata B un topo A Ella dice que A Una rata Y eso es Correcto Fin de las preguntas Entraron Por el carro Me dice Producción Que acabas De entrar En el top Ford En la primera Posición Han escalado Y escalado Y llegaron A la primera Posición Sonia Cuatro Parejas Cuatro Familias Uno de ustedes Se lleva el carro Ya ustedes Llegaron Hasta la primera Posición Del top Ford Ahora tienen Que seguir Estudiando Porque Los otros Tres También Saben Mucho Así que Muchas felicidades Entraron Gracias por Haber estado Con nosotros Me tienes que decir Algo Sonia Como lo has Pasado Hasta ahora Cuéntame Agradecida Número uno Del señor Gracias por la Oportunidad Fuimos las Últimas Pero aquí Estamos Gracias a Dios Y tengo que Saludar a mi Esposo Pedro Martínez Que ha venido Todos los días Conmigo Y nunca Lo había Mencionado Está ahí ¿Dónde está? Levanta la mano Venga para acá Venga para acá Esposo Venga para acá Que venga para acá Sacando de su tiempo Para estar con nosotras Y estamos contentas Venga para acá El esposo Para conocerlo Que no lo había conocido ¿Cómo se llama él? Pedro 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 Venga para acá Dele el micrófono Ahí a Pedro Pedro Buenas noches Buenas noches Dios te bendiga Usted es el que guía Para acá Sí Mire ¿Y por qué no concurso Usted con Sonia? Dejala Por si acaso De primera intención Iba a ser ella y yo Pero por compromiso Pues la deja ella Con la mamá Muy bien Oye Sony Y esta experiencia Cuéntame ¿Qué te dicen en la calle? ¿Qué te dicen? Pues en la calle nada Pero me llama mucho El primer día No le dije a nadie No lo habíamos dicho A nadie Que íbamos a venir para acá Ok Y no hice más Que montarme el carro Y me empezó a llegar El mensaje Gente que estudió conmigo Mira Te vi en Puerto Rico Gana Y yo como que Ok Esto está pasando Esto es verdad Estamos concursando Por un carro Súper agradecida ¿Y estudiaban juntas O estudiaban cada una parte O las dos juntas ¿Cómo era? De las dos De las dos formas Un ratito juntas Un ratito Un ratito ya les Se divide las preguntas Sí Ok Chicas Ahora que es que estudiar ¿Sabe? Llegaron ya los top four Ya ustedes van por el carro Ya van para la final Yo les deseo el mejor De los éxitos Igual que usted A las demás Tres parejas Hay que estudiar ¿Quieren el carro? ¿El carro de Pasoni? Para ir a estudiar Mira Te graduaste En el curso De grooming ¿O no? Sí ¿Te dijeron que sí? Bueno hasta ahora sí Bueno Nuestro amigo Que no vino la otra vez Soni Tenía un examen Ella está estudiando Grooming Y entonces A ella le tocó Recortar A la Chizu De la maestra De mi jefa ¿De la jefa? Adiantre Esa era más presión Todavía Porque la jefa Imagínate que la dejé pelado Y diga Ay que feo quedó Ella me la prestó Y yo le dije Mira Brendi Si te la traigo Toda tu hostonear Pero no Pero pasaste Pero pasé Ya pasé Ya mandé hoy El trabajo final escrito Y ya Eso es Muy bien Chicas Nos vemos en la final Yo voy a una pausa Vengo ya hasta Puerto Rico Estamos en vivo Quédate ahí Entra a TelemundoPR.com Y vota por tu favorito